¿Recordás qué fecha es hoy? He pensado en eso todo el día Cinco años de novia, ¿cómo pasa el tiempo? Me acuerdo de cuando nos conocimos Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo Precisa exactamente Una chica como tú Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precisa exactamente Hay una chica como tú Hay definitivamente 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 Para máshead De la pequeña chica como tú Te assessmenté Te Eduardo ¡ changing! Gracias por ver el video.